Hola a todos, soy Pilar, Project Sales and Vertical Manager en LEDVANCE y en este vídeo os voy a enseñar nuestros proyectores Fluidlight Performance. Nuestra gama de proyectores Fluidlight Performance está disponible en distintas potencias desde 50W hasta 290W, en temperaturas de color 3000K y 4000K y en distintas ópticas para todo tipo de aplicaciones. Los Fluidlight Performance están disponibles en ópticas asimétricas de tipo vial de gran alcance en 55% 10º y 45% 40º y también en ópticas simétricas muy intensivas de 30º. Su alta eficacia lumínica 140 lúmenes por vatio y su alta protección IP65 e IK08 los hace de ideales para aplicaciones de exterior, parkings, espacios deportivos e industriales. Ofrecen amplias posibilidades de montaje tanto en suelo, pared, techo, báculos con giros desde 45º hasta 180º. Esta familia presenta grandes beneficios, entre otros el ahorro que puede suponer de un 90% frente a proyectores que utilizan lámparas halógenas o de hasta un 45% en proyectores con tecnología convencional de descarga como halogenuros metálicos o vapor de sodio. Esta familia posee una distribución lumínica muy homogénea y un bajo deslumbramiento. Además, el flujo de hemisferio superior es cero cuando se monta con cero grados de inclinación. La instalación es muy fácil gracias al orificio que presenta en el soporte y que facilita la seguridad de la instalación. En definitiva, se trata de proyectores eficientes, luminosos, duraderos y robustos que además ofrecen una garantía de 5 años. Si quieres saber más sobre nuestros proyectores Fluid Light Performance o sobre nuestra gama de luminarias LEDVANCE puedes encontrar toda la información en nuestra página web LEDVANCE.ES